Quedó en una zanja en la ruta del acceso al Perichón, efectivamente todavía se encuentra en el lugar, estamos hablando de un Fiat Palio color blanco, está ubicado pasando lo que es el velódromo, sería el acceso al Perichón y los caranchos, manda oeste, es donde quedó este vehículo que iba al sentido como saliendo del Perichón, fue pasada a las 2 de la mañana, esquivó un caballo y la zanja tiene aproximadamente 1,70m de profundidad, realmente observamos, únicamente se ve el vehículo cuando uno está prácticamente enfrente, uno viene circulando por el acceso y el vehículo prácticamente no se ve, este Fiat Palio, que se encuentra, bueno decimos, prácticamente se ve dos ruedas y parte de la parte inferior. Simplemente, ¿cómo estás? ¿Tenés alguna lesión? No, no me pasó nada, gracias, no quiero hablar. Bueno, ¿fue un caballo que esquivaste? Sí, un caballo fue. Caballo, los nervios, ¿no? Me decían recién que no te cubre el seguro para sacar el vehículo de acá. Exactamente, no, no me cubre. Tienes que hacerte cargo vos. Sí. Me decías, ¿vos pudiste distinguir qué caballo, algún vecino, si vio, si te puede colaborar con eso? No, nada, la verdad no, no sé, no me acuerdo y no sé, no había nadie a esa hora por acá. ¿En qué hora era? Y las 2 y 30 por ahí. De las 2 y 30, bueno. ¿Vos vivís por acá, por la zona? No, 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 en el barrio Loma, digo yo. ¿Pero conocías el cariño? Sí, sí, conozco, acá tengo amigos. Sí. ¿Vas a salirnos ahora? Sí, sí. Lo dejamos ahí porque está muy nervioso, no quiero hablar. Tiene un costo importante. Le han solicitado más de 6.000 pesos para poder sacar el vehículo y poder trasladarlo. Y prácticamente no se ve lo que está bollado porque se ve únicamente la parte inferior del vehículo, la parte de abajo del vehículo es lo que se ve, el resto no se ve qué grado de destrucción tiene este vehículo que quedó pata para arriba, digamos, en un sanjón de, como decíamos recién, de casi 2 metros de profundidad. Gracias por ver el video.